Para llegar a los temas que se tenían desarrollados para el Encuentro Empresarial 2015, Enrique Jiménez Lemus, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que los integrantes de este consejo se prepararon para asistir al encuentro a través de un programa de integración y planación estratégica con el objetivo de llegar a la realización de propuestas en temas de desarrollo económico y social que les fueron entregados a cada uno de los candidatos. Me permito leer textualmente esta nueva visión. Desde todos los ámbitos de nuestros saberes, inspiramos y construimos una región sustentable del país, con una economía sólida, un medio ambiente protegido y una sociedad feliz. Somos recordados por marcar un hito histórico en la construcción responsable de una zona metropolitana. Esta es nuestra visión. Jiménez Lemus recalcó que cada agrupación del consejo es igual de importante, ya que dijo, la vocación de Celaya es el servicio. Cada sector empresarial está comprometido con las necesidades de la gente, en el intercambio de experiencias y anhelos, así como con la búsqueda de acciones, servicios y obras en aras de tener una mejor calidad de vida, tanto en Celaya como en la región. Así, de esta manera, se llegó a las propuestas que les fueron entregadas a los candidatos. Estas son nuestras propuestas. Primero, priorizar la planeación. En acuerdo con el Consejo Directivo de Límite, dar los siguientes pasos. Incrementar el presupuesto del Instituto para que genere una cartera urgente de estadísticas, estudios y proyectos. Atender en los primeros 100 días de gobierno, un programa estratégico de sustentabilidad que se desarrolle durante el primer año de gobierno. Constituirse como líder en la generación de proyectos de impacto regional. Segundo, generar infraestructura para el desarrollo. Presentar dentro de los primeros 100 días de gobierno, un proyecto integral de sustentabilidad ambiental y social para los tres años. Revisar el estudio funcional y proyecto integral de movilidad urbana. Construir el pacto intermodal. Consolidar el plan del centro de convenciones a través de ECOFORM. Presentar en los primeros 100 días de gobierno, un proyecto de rescate integral y construcción de espacios públicos para los tres años de gobierno. Construir centros comunitarios para transformación sociocultural en cinco polígonos de pobreza. Presentar en los 100 primeros días de gobierno, un proyecto integral de imagen urbana para los tres años. Tercero, generar un programa de salvaguarda social y ambiental. Convocar a las instituciones pertinentes a generar un programa de salvaguarda social y ambiental en los primeros 100 días de gobierno, que se aplique de manera transversal a todos los proyectos. Generar un componente de estudios, acompañamiento y mitigamiento de impactos sociales aplicable a las obras públicas que realice el municipio. Finalmente, Enrique Jiménez Lemus aseguró que al Consejo de Asociados le corresponde crear el compromiso de participar de manera activa y comprometida en el cumplimiento de estos compromisos. Y además, facilitar la tarea del gobierno, señalando que a más tardar el 3 de junio, los candidatos deben hacer llegar a la sede del Consejo sus respectivas propuestas, las cuales guardarán y el día de las elecciones, cuando se dé el anuncio oficial de quién será el próximo presidente de Celaya, abrirán la correspondiente para dar seguimiento a la misma, evaluando los avances durante los siguientes tres años. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Abe Guevara.